Gracias Hanna, gracias José, espero que tengan un muy, pero muy buen miércoles y nosotros te decimos muy, pero muy buenas tardes, gracias por estar ahí del otro lado. Como siempre, en el día de hoy vamos a hablar de los Juegos Olímpicos, pero en este caso se encendió la llama en estos Juegos Olímpicos 2024. ¿Qué fue lo que va a suceder? ¿Qué sucedió? Bueno, en sí se extenderá y la trasladarán a la llama y a la antorcha desde Atenas, más precisamente sobre el Templo de Eras, hasta París, Francia, su capital, por supuesto. Asistieron miles de personas al evento y hay también una particularidad para contar es que ¿cómo se enciende la llama? Bueno, tienen una antorcha dentro, le ponen papel fotográfico y al costado un espejo que refleja los rayos ultravioletas, en los rayos del sol, y ahí con eso es que se prende la llama de la antorcha de los Juegos Olímpicos 2024. En este caso, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, no pudieron hacerlo por cuestiones climáticas en este sentido y tuvieron que utilizar la de la prueba, la llama anterior que ya habían hecho en una prueba, en un ensayo, y con eso encendieron esta llama. Por otra parte, también te contamos una noticia también importante, nueva, que sucedió hace poco. ¿Por qué? Porque ya se presentaron las medallas de estos Juegos Olímpicos y no solamente las de plata, oro y bronce, que esto históricamente ya viene desde hace muchos años, desde los Juegos Olímpicos de San Luis, Estados Unidos, en donde se consagran y también premian a los principales ganadores de las diferentes disciplinas. Ahora, lo que hay que comentar también es que las medallas de oro, plata y bronce tienen una particularidad. ¿Por qué? Porque en el medio, en su centro, van a tener metal, más precisamente, de la Torre Eiffel en todas sus medallas, y esto es una joya para estos Juegos Olímpicos 2024. También nos preguntamos cuándo fueron los Juegos Olímpicos, cuándo comenzaron a partir del 776 a.C. y por supuesto también comentarles que ya se está preparando el equipo de judo argentino, primero van a participar en los Paralímpicos, en donde posiblemente queden seleccionados algunos y solamente uno de ellos, después vamos a estar comentando, haciendo notas respecto de esto. También, si nosotros queremos dar y consultar cuántas personas van a asistir a este evento que va a durar desde el 26 de julio hasta el 11 de agosto. Bueno, atención, 15 millones de personas es lo que está previsto para este año, para estos Juegos Olímpicos 2024. Nosotros, por supuesto, desde aquí, desde 4x4 Deportivo, vamos a estar haciendo la cobertura completa, haciendo notas a diferentes artistas y obviamente a los principales protagonistas de estos Juegos y lo vas a vivir desde acá. Lautaro Bazán es mi nombre, un gusto acompañarlos y nos vemos la semana que viene.